Para mí el éxito, la medida del éxito de la innovación educativa es el éxito de los alumnos. Esto para mí es el foco. Si estamos buscando innovar para mejorar una determinada tecnología, estamos formando el foco en la tecnología y por lo tanto obedece a otro sector. El éxito de la innovación educativa se mide en el éxito de los alumnos. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué significa éxito en los alumnos? Porque éxito en los alumnos no significa sólo resultados académicos, sino significa también una serie de competencias que estamos ante el nuevo reto de definirlas. Necesitamos saber que cuando hablamos de éxito de una persona, de un estudiante, estamos hablando de un desarrollo de todas sus necesidades, de todo su potencial. O sea, cubrir las necesidades, despertar el potencial y generar proyectos de vida con sentido. Para mí esta idea de un proyecto de vida con sentido es el fin último de la escuela, independientemente de la época en la que estemos. La escuela en el año 2017, en el siglo XXI, tiene que seguir creando, generando, construyendo ciudadanos, personas que tengan un sentido pleno de quiénes son, de sus vidas y cómo se integran en la sociedad y cómo pueden transformar el mundo. Y un estilo distinto de escuela dibuja un perfil distinto y una historia de vida distinta. Y cuando medimos el éxito de la innovación educativa en el éxito de los alumnos, hay que ir haciendo un enfoque más integral. Necesitamos entender dos cosas básicas. Primero, que algo que ya estamos preparados es que no solo somos cabeza, sino que somos cuerpo, somos emociones, somos una perspectiva mucho más completa como personas. Por lo tanto, el éxito de la innovación educativa es el éxito del proyecto vital. Y esto necesitamos también buscar formas de medirlo en los organismos internacionales, en las pruebas internacionales, no acabar por pensar que hay grandes metodologías que mejoran poco los resultados y por eso lo descartamos. No, pero cuidado, porque hay competencias vitales que no estamos midiendo en estas metodologías y en estos alumnos que son igual de importantes que los resultados académicos de estos alumnos. Ni más ni menos, igual de importantes, porque tenemos un enfoque más integral. Y la segunda idea que necesitamos recuperar cuando hablamos del éxito de los alumnos, cuando hablamos de este enfoque más integral, es que los procesos de innovación son procesos de crecimiento. Entonces, las grandes innovaciones surgen donde hay normalmente desafíos o procesos de necesidad. Y hay que entender que en un proceso de crecimiento todos crecemos desde puntos distintos. Entonces, si yo el año pasado tenía una tasa de abandono escolar del 20% o hace dos años, y este año lo hemos reducido hasta el 10%, hay una mejora de un 10%. Quizás otro instituto tiene mejor tasa de abandono que nosotros, es decir, tiene mucho menos tasa y consigue, pero no ha cambiado nada en dos años. Entonces, nuestro proceso de crecimiento por la metodología es mucho más potente que el del otro centro educativo o el del otro proyecto que no ha conseguido cambio ninguno. Entonces, cuando hablamos de innovación estamos hablando de cambio, estamos hablando de transformación, pero también estamos hablando de crecimiento. Hacemos procesos para mejorar donde estábamos. Hacemos algo distinto porque entendemos que lo que estábamos haciendo no respondía a esa necesidad. Por lo tanto, implantamos algo que funciona mejor. Se demuestra de manera creativa y con resultados. Pero hay que tener en cuenta que en este crecimiento podemos empezar de distintos puntos. Por eso hay grandes experiencias innovadoras en zonas muy problemáticas que están demostrando, aunque no estén en tan buena situación como otras, y hay grandes experiencias en zonas donde son de distinto tipo con menos complicaciones. Pero no podemos estar buscando constantemente las innovaciones en Finlandia o en Singapur cuando realmente hay más probabilidad de crecimiento, allí donde hay más probabilidad de necesidad.